Vamos ahora con información judicial, tiene que ver con la batalla legal que enfrentan las personas acusadas del asesinato de madre e hija. Este es un caso que se ventila en el tribunal undécimo de sentencia penal por el asesinato de una madre y su hija, cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera que conduce al municipio de San Pedro a Llampuc en septiembre de 2021. Los acusados son Katherine Caseros, hija y media hermana de las víctimas y sus amigos Ligia Ríos, María Fernanda Salguero y Edi Misordóñez. La fiscalía los acusa del delito de asesinato. El caso se encuentra en un juicio y durante la audiencia de este miércoles declaró el padre de Katherine, quien no dudó en culpar a su hija de organizar el asesinato de su madre y de su media hermana. Luis Caseros dijo que el día que desaparecieron Blanca Ramírez y Angie Caseros, Katherine y María Fernanda Salguero ingresaron a su vivienda para robar y desordenar todo, con el propósito de borrar cualquier tipo de evidencias. Con esta declaración, sumada a las pruebas con las que ya cuenta la fiscalía, se espera que al concluir el debate oral y público, el tribunal a cargo del proceso dicte sentencia condenatoria. Katherine y los demás señalados guardan prisión preventiva. Al concluir su declaración, Luis Caseros le dijo a su hija que sea Dios quien la perdone por todo el daño que ocasionó a su familia.